El Día de la Vida Más guerras después de su invento ¡Alan! Tenéis que ayudarme a encontrar a alguien Es un vencedor de 100 años Y se llama Alan Carras Tienen mi dinero Tráedmelos lo antes posible El camarada Stalin quiere que le fuente Todo lo que sepa acerca de la bomba atómica Antes, ¿podrían ponerme una copita? ¡Viva la revolución! El abuelo que saltó por la ventana y se largó ¡Es Alan Carlson! ¡Va en el coche de al lado! ¡Mira, es Alan Carlson con mi maleta! ¡Haz algo! ¡Vístelos! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! Gracias por ver el video.